¡Tun, tun! ¡Tun, tun! Como tercer personaje tenemos a Goku Ultra Instinto, en esta ocasión será con su traje 4. Como tercer personaje tenemos a Vegeta Super Saiyajin Blue Evolución, traje 1. Como cuarto personaje tenemos a Hit. Y por último tenemos a Gogeta GT Super Saiyajin 4. Y bueno, ya tenemos a nuestros 5 personajes más fuertes del equipo 1, le damos en OK. Como primer adversario tenemos a Zamas Fusion, traje 2. Como segundo adversario tenemos a Jiren Full Power, traje 3. Como cuarto personaje Topo Hakaishin. Como quinto personaje tenemos a Gogeta Super Saiyajin Blue. Y por último tenemos a Broly Super Saiyajin Legendario, que creo que va a ser el oponente más difícil de vencer, aparte de Jiren. Y pues ya tenemos a nuestros 5 oponentes elegidos, le damos en OK. La música creo que estaba bien, creo que la música estaba bien, así que nos vamos al escenario. A este escenario sería, ya que no lo hemos usado para un combate largo, solo para la demostración. Así que ya utilizamos el nuevo escenario del glaciar. Así que nos toca en esta ocasión utilizar el ring del desierto. Versus. Perfecto, ahora sí, esperamos a que Gohan saque las espadas Z y comenzamos la batalla. Ah, por cierto chicos, hoy voy a hacer un directo más tarde. Bueno, hoy y mañana tengo tiempo, así que podría ser hoy o podría ser mañana, pero más seguro hoy. Te desapareceré en un instante. Los dioses deberían ser temidos y respetados. Perfecto. Ya están listos. Vamos a iniciar este combate. ¡Que comience el combate! Resiste, resiste. Vamos con todo, Bellito. Con todo, con todo. No, rayos. Leyó mis movimientos. ¡Uy! Eso estuvo cerca. Vamos, vamos con todo. Vamos con todo, Bellito Blue. Adiós. Vamos, Bellito. ¡Uy, rayos! Tus golpes no son nada efectivos. No, leyó mis movimientos. Tremendo. No puedes igualar mis movimientos. Listo. Con este mando se me hace más fácil... Se me hace más fácil esquivar, pero no sé cuánto durará ya que este juego desarruina mandos. Y como les decía, todos sus ataques están a la perfección. Y ahora se los voy a mostrar. ¡Bim, bam! ¡Kamehameha! ¡Perfecto! Quedó a la perfección el ataque. ¡Rayos! ¡Resiste, resiste! ¡Se fue! ¡Uy, yo! ¡No! ¡Toma! ¡Uy! ¡Rayos, rayos, rayos, rayos! Eso estuvo cerca. ¡Tremendo! ¡Tremendo! Con todo, con todo. ¡Vamos! Se fue, se fue. Es cierto, tengo que cambiar de personaje, pero quiero probar este ataque. Muy bien, con todo, con todo. Dale, dale. ¿Qué sucede? ¿Le comieron la lengua a los ratones? Le comieron la lengua a los ratones, a Jiren. Bellito Blue es más que suficiente para acabar con Jiren. ¡Vamos! Rayos, no pude hacer el combo acá. Cierto, tengo que cambiar de personaje, así que... Voy a cambiar a Goku. Ah, no. ¿A quién era? Ah, sí, a Goku Ultra Instinto. El Ultra Instinto de Goku. Con todo, con todo, Goku. Tremendo. Lo máximo. No, no, no me hagas el Ultra Instinto. Esa es mi técnica. Vamos, Goku. No lo dejes, no lo dejes. Rayos, me va a dar una paliza este sujeto. Incrementamos nuestro kill al máximo. No. Kamehameha directo. Uy, bajó poquísimo. Resiste. Vamos, Goku. Uy. Demasiado débil el Goku. Demasiado guerrero este Jiren. Rayos. Ay, no, no lo tortures. Resiste Goku. Se fue. Todos los personajes se van, rayos. Goku, adiós. Traemos a Vegeta Super Saiyajin de la evolución para que le dé una paliza a este topo. Uy, pensé que iba a haber choque de... De fuerza. Rayos. Con todo, con todo, con todo, Vegeta. Vamos, hay que vengarnos. Acá solo puedo hacer este ataque máximo porque el otro no me conviene. Me dejaría sin vida. Este personaje tiene cinco barritas de vida, acabo de darme cuenta. Y pues, como les agregaron una barra de vida a cada personaje. Bueno, esa es la razón. Yo no lo sabía hasta por un comentario. Bueno, no me había dado cuenta. Quizás lo iba a deducir, pero gracias al comentario fue más rápido. Dale, con todo. Ay, no, ¿qué hice? Me equivoqué, me olvidé. No. Me equivoqué de técnica. Rayos. Destruí la tierra. No. Lo siento. Me equivoqué de técnica, Vegeta. Lo siento, lo siento. Continuaré mejorando. Ouch. Ahora vamos a hacerle la técnica a este personaje. Salto en el tiempo por 0.5 centésimas de segundo. O 5 centésimas de segundo, algo así era. Con todo, con todo hit. Dale, tienes que derrotarlo sin gastar mucha energía porque... Vegeta se ha sacrificado. Tiene poca energía para seguir luchando. Salto en el tiempo. Rayos. No, 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 resiste, por favor. Oh, no, me agarró. Hay que resistir, no nos queda otra. Hit. Hubiera sido épico que Hit también se enfrente a Topo Hakaishin, pero... Ya había sido derrotado, si no me equivoco. Otro salto en el tiempo. No, no funcionó con... Con Vegeta. Y leyó mis movimientos. Ay, no. No, 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 no. Por favor, resiste. Oh, no lo pude esquivar. Demasiado cerca el ataque. Dale, dale, Hit. Demuestra quién es el asesino más famoso. Aparte de Tao Pai Pai. No. Rayos. Tremendo. Salto en el tiempo. Que te des por vencido. Uy, Hit está demasiado guerrero, pero... No se queda atrás. Gogeta Blue. Uy, se quedó mirándome. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Gogeta? No sé si fue un fallo. Se quedó atorado en el piso. O... O solo quedó... Se quedó mirándome. Vamos, 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 Hit. Ya no hay manera de superar nuestro salto en el tiempo. Vamos, vamos, Hit. Con todo. Hay que paralizarlo, a ver. No. Ah, pensé que iba a haber un choque de fuerzas. Rayos. Por eso lo utilicé. Fue más rápido para... Para poder atacarlo. Allá voy. Ya estamos con ventaja, ahora sí. Qué épico luchar con los personajes más fuertes del juego. Dale, dale, Hit. No lo dejes sobrevivir. Listo. Acabamos con... Con Gogeta Blue. Estamos ready... Otra vez con este personaje. Salto en el tiempo, salto en el tiempo. Ah, es verdad, Gogeta. Tienes que... Tienes que hacerlo tú. No, Vegeta. Tienes que hacerlo tú. Vamos, Vegeta. Dale, 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 dale. Acábalo con tu máximo poder. Ahora sí, no se sabe quién va a ganar. No, ¿por qué te vas? Allá voy. Uy, un ataque de este personaje y estoy perdido. Resplandor, final. Uy, ¿qué personaje no ha venido? Ah, falta Gogeta, Super Saiyan 4, ¿no? Bueno, hay que luchar con Hit por mientras se desbloquea el siguiente personaje. Uy, estos cabezazos sí bajan bastante. Vamos, vamos, resiste. Bueno, en esta beta creo que han bajado, pero igual todos los demás ataques también, este... Uy, rayos. Rayos, rayos, rayos. Lo eliminaron al pobre. Uy, ya tenía para cambiar a Gogeta. No. Viene Gogeta. Resiste Gogeta. Uy, no, no, no. Impacto definitivo y no hizo efecto con el más fuerte de todos, Broly. Ah, rayos, unos cabezazos. Tremendo, Broly. Pero no nos vamos a quedar así. No le pude hacer el combo, qué raro. Bien, acá. Ya lo tengo, lo tengo, lo tengo. Esto es súper épico. Uy, no, no lo veo, no lo veo. Uy, rayos. Será el Ultra Instinto con razón que no le hizo efecto a mis ataques. Uy, tremendo. Tremendo guerrero... Broly. Dale, dale, dale. Con todo. Incrementa tu ki. No le hizo efecto, rayos. No, otra vez los cabezazos. Ouch. Y todavía tiene cuatro barras de vida de las cinco que tenía, creo. No, 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 no. Pobre, tiene que venir Vegito Blue para solucionar tus problemas. Vamos, vamos, Vegito Blue. Bogeta G.T. me ha decepcionado con sus movimientos tan lentos. Tremendo, Vegito Blue. Eso no es nada para Vegito. Ahí ya voy. Rayos. ¿Otra vez? Ouch. No lo pude esquivar. Demasiado fuerte es este personaje. No. Dale, dale. Con todo Vegito Blue. Ya lo tienes. Dale vuelta, dale vuelta. Oh no, tremendo. Dale, dale. Antes de que incremente su ki al máximo, hay que arruinar toda técnica de incremento de fuerza. Antes de que sea demasiado tarde. Vamos, vamos con todo. Si me hace una técnica ahorita, estoy perdido. No, la teletransportación no funcionó. Demasiado cerca estaba. Dale, dale. Uy, no, ya demasiado tarde. Demasiado tarde. Rayos, este Broly ya sabía que iba a ser el más difícil de derrotar. No, no lo pude esquivar, se resbaló el dedo. Vamos, vamos, Goku. Dale, con todo, con todo. Jame, jame, ja. Un ataque directo, perfecto. Vamos, Goku. Demuestra que eres más fuerte de todos. Listo. No, no. El ultra instinto no. Esa es mi técnica. Hubiera utilizado a Goku desde el principio, ya que parece que se defiende mejor con este tipo de adversarios. No, el cabezazo, no. Resisto. Oh, no, se fue. Ahora se me va a hacer más complicado. Tremendo, Goku, tremendo. Kame, jame, ja. Cuidado. Tenemos el traje de la Corporación Cápsula. Que creo, si no me equivoco, no sé, estoy seguro. Que es el que va a aparecer cuando peleé con Moro. A ver si le logramos alcanzar con este Kamehameha. Perfecto. A esa hora o nunca, a esa hora o nunca, Goku. Tremendo, Kamehameha. Con todo, Goku, vamos, seguimos así. Acabamos con Jiren. Un adversario bastante difícil de derrotar. Y es hora de que venga Vegeta para acabar con este sujeto. Esa hora o nunca, Vegeta, esa hora o nunca. Uy. Dale, dale, dale. Bien. El ataque del resplandor final. No, no, ya lo tenías. Ya lo tenías, Vegeta. Ya lo tenías, Vegeta. No, 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 no. Rayos, si me cubrí. Creo que el Hakai no... O sea, igual no le interesa si te has cubierto o no. Ya lo sabía. No, rayos. ¿Es en serio? Acabar con Topo. Acabamos con Topo, perfecto. Más vale que estés preparado. Y es hora de acabar contigo. No. Dale, con todo, con todo, Vegeta. Un ataque directo. Vamos, vamos. No, rayos. Ha tenido bastante suerte este personaje. Ya, es hora o nunca. Es hora de eliminar a este sujeto. Y luego con nuestro siguiente adversario. Samas Fusion. Dale, tremendo. Creo que no he visto a Gogeta. A Gogeta Blue. Todavía me falta derrotar, cierto. Ah, no. Ya lo derroté, cierto. Ah, rayos. Otra vez no funcionó la... El bloqueo. Qué raro, ¿eh? No, rayos. Le dio mis movimientos. Tremendo. Ya lo tienes, ya lo tienes. Y acabamos con este personaje. Qué vergüenza me das. Estuvo reñido el combate, pero... De verdad me gustó bastante. Y pues... Nos vamos a menú de duelo, si no me equivoco. Y vamos a revisar que todo esté correcto. En ajustes. Tiempo de duelo infinito. Dificultad muy difícil. El árbitro, el narrador de... De los torneos. Y pues... Eso sería todo, chicos. Ahora sí. Nos vemos en un siguiente directo. Bueno, en un directo. Que será esta noche. O a más tardar. Mañana. Chau, chau.